Como decíamos al principio del programa, tenemos invitados el día de hoy para charlar sobre algo muy interesante que vienen realizando y que, bueno, tiene que ver con esto de las organizaciones y asociaciones civiles. Y es la gente de Cine Movimiento, que ya hemos hablado en ocasiones. Lucía comentó un poco del trabajo que venían haciendo, pero bueno, era una buena oportunidad para invitarlos y que nos cuenten ellos cómo es, cómo surge esta organización, cuáles son las cosas que hacen, que son muy interesantes, y está acá Alejo García con nosotros, así que muchísimas gracias, Alejo. No, gracias a usted por la invitación y un saludo a todos. Bueno, bienvenido. Bueno, comentanos un poco, a ver, Cine Movimiento, nosotros ya veníamos hablando que tenía que ver con llevar un poco esto del cine, ¿no? Que lo tenemos como todos muy lejos y todo como que viene todo de allá y del cine y las pantallas grandes, llevarlo a los barrios y que los chicos y las personas del barrio puedan hacer cine también. Es así nomás, nosotros decimos que desde Cine Movimiento nuestro objetivo es democratizar la tarea de hacer cine, ¿no? De que hacer cine no sea solamente una práctica que puedan hacer aquellos jóvenes o adultos que tuvieron la posibilidad de estudiar cine en la ciudad de Buenos Aires y que tienen acceso a otras cosas, sino que cualquiera que tenga una linda historia para contar pueda hacerlo, ¿no? Y nosotros creemos mucho en eso y el trabajo, digamos, como organización es un poco eso, el acercar el cine a los barrios, sobre todo a aquellos lugares a donde no llega. Y de hecho nos pasa eso, ¿no? En muchos lugares donde estamos, con los talleres que montamos en los barrios, la gente muchas veces, y hacemos en el marco del trabajo de talleres de cine, vamos a veces al cine con la misma gente que participa, ya sean chicos, jóvenes o adultos, y mucha gente no ha ido nunca al cine, ¿no? Y de lo que se trata un poco ahí es de acercarlos al mundo del cine, que es un mundo maravilloso, que lo puedan descubrir y que después se animen a convertirse en realizadores, ¿no? Un poco nuestro trabajo tiene que ver con eso. Bien, y cómo, a ver, comentanos un poco quiénes integran esto de Cine Movimiento, dónde estuvieron realizando los talleres. Sí, bueno, Cine Movimiento es un equipo, una organización, que somos ocho o nueve compañeros, hay tres compañeros formados en el tema del cine, que son egresos de la Escuela de Cine de la NERC, del INCA, y hay compañeros que son trabajadores sociales, psicólogos sociales y educadores. Y desde hace diez años, nosotros arrancamos en el año 2002 a trabajar en una primera experiencia que hicimos en Liniers, ahí en el Santuario San Cayetano, donde nosotros estábamos trabajando ahí con los pibes que estaban en situación de calle, en una ranchada de chicos de la calle de Liniers, desde el santuario, e hicimos una primera experiencia ante una convocatoria de la Ciudad de Buenos Aires para hacer cortos en una primera presentación que se hizo, se llama Festival Hacelo Corto, que se empezó a hacer ese primer año en el 2002 y ahora cumplió diez años el festival. Era para que los pibes de la Ciudad de Buenos Aires pudieran presentar trabajos en formato audiovisual y nosotros nos presentamos con este grupo que estábamos trabajando, que eran pibes de 12 a 17 años que vivían en la estación en ese festival. Trabajamos con los chicos, los chicos quisieron contar cómo era vivir en la calle, decidieron a quién querían entrevistar, armaron las preguntas, hicimos una capacitación técnica del manejo de la camarita, en ese momento era una cámara de esas familiares, no era ni siquiera digital, y los pibes salieron a filmar por la zona de Liniers, aquella gente que los ayudaba, a la gente del puesto, a la gente de la misma iglesia, de la farmacia, a la gente del comedor que capaz que le daba algo de comer, e hicimos la edición de eso y ahí surge un cortometraje que se llama Los de andar con pies descalzos, que es ese primer trabajo que hicimos nosotros en Cine Movimiento. Los de andar con pies descalzos es un tema de Walter Olmos, que los chicos eligen para musicalizar el cortometraje y como título del corto. Y la anécdota es que después de ese primer corto, el corto se expone en el festival Este Hacelo Corto, en esa primera edición del festival, ahí en el shopping del Abasto. Nosotros fuimos a buscar a los pibes a la mañana hasta la estación, a ver dónde habían dormido esa noche, lo buscamos, nos fuimos hasta la casa para que se prepararan, y al rato estábamos en el cine, sentados en un cine, viendo en pantalla grande un trabajo que habían hecho los pibes. Y siempre contábamos, digamos, que eso es una experiencia que nosotros como educadores, nosotros veníamos trabajando con pibes y demás, nos marcó mucho en cuanto a eso que se producía en ese pibe que de repente estaba en calle, que era nadie, estar en un cine mostrando algo que había hecho con sus propias manos con un grupo de compañeros. Es muy fuerte para esas personas, ¿no? Una cuestión muy interesante, digo, nosotros siempre decimos, si cualquiera de nosotros ve su imagen en una pantalla de un cine, a cualquiera de nosotros nos conmovería. Imaginemos la situación de aquel pibe que está en calle, que capaz que no fue a la escuela, que siempre vivió excluido de todo, a los márgenes de todo, y de repente estaba viendo una producción propia, hecha por ese grupo de compañeros, y después se hace la entrega de premio en el cine, nos nombran a nosotros, los pibes pasan, reciben una mención especial por haber participado, y se hace la entrega de premio en el patio de comida, lleno de gente, autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, todo un evento público interesante, en el marco de un festival, y los pibes pasan y suben al escenario a recibir esa mención, y nosotros ahí entendemos que había una cuestión que tenía que ver con la comunicación, porque en ese corto los chicos cuentan cómo viven en la calle, y es el primer relato de un grupo de pibes de la calle contado por sí mismo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver informes, los noticieros, que va la gente y se meten los cronistas, estos cronistas. Incluso muy estigmatizados. Totalmente, que se meten y los empiezan a indagar a los pibes a ver qué quieren contar, y en realidad es lo que quiere contar el adulto, lo que quiere contar el editor de ese programa. Y el medio. Y el medio, ¿no? Y está esto del mensaje de estigmatización sobre los pibes, y en este caso nosotros decimos que es la palabra del otro, nuestro laburo en cine movimiento es que el otro pueda decir su propia palabra, y a partir del lenguaje audiovisual, un poco eso. ¿Cómo, yo trato de imaginarme cómo es el recibimiento? Ustedes llegan con cine en movimiento a un barrio, que por ahí de chicos que nunca fueron a un cine, que apenas habrán visto alguna película por ahí, ¿cómo es ese primer contacto, ese recibimiento, no? Llegan al barrio. Sí, en realidad ese es el momento más interesante, ¿no? Porque siempre nos pasa, o la mayoría de las veces pasa, de que a los pibes cuando se los convoca para un taller de cine, los pibes lo viven como algo ajeno. Nosotros montamos el taller en organizaciones sociales que ya vienen trabajando con chicos, ¿no? Que son organizaciones que vienen, centros de día, hogares, este tipo de espacios comunitarios, que trabajan con los chicos en la semana, ¿no? Y lo del taller de cine se inscribe como una actividad más. Pero cuando le proponemos a los pibes hacer un taller de cine, los chicos no saben si van a ver películas, si van a ir al cine, o qué, y lo viven como algo ajeno. Bueno, eso pasa en los primeros días, hasta que los chicos empiezan a ver, nosotros en el marco del taller, les empezamos a mostrar a los pibes las producciones hechas por otros chicos de otros barrios de sus mismas realidades, ¿no? Y entonces ahí los pibes empiezan a ver de que eso es posible, digamos, de que esta idea de hacer un cortometraje es una idea posible, ¿no? De que no es que es algo inalcanzable, porque al principio lo viven como diciendo, nosotros no somos capaces de hacer un cortometraje. Claro. Porque no terminan de entender cómo es la propuesta, pero al pasar los primeros dos encuentros, los pibes empiezan a ver las producciones de otros y enseguida asumen el desafío de decir, nosotros queremos contar nuestra propia historia, ¿no? Y ahí el laburo es que cada uno, en cada grupo, puedan acercar historias, ¿no? Que puedan contar historias de su barrio, su familia, la historia que quieran contar, y se trabaja en el taller cómo contar esa historia. Si la contamos desde el género documental, si la contamos desde la ficción, con los chicos actuando, o si la contamos desde la animación, ¿no? Hay distintos formatos y distintos géneros, digamos, de trabajo, y los pibes empiezan a armar sus historias en grupo, se dividen en sus grupos, y a partir de eso distribuyen los roles, quién hace la dirección, quién hace cámara, quién hace producción y demás, y aprenden esto de idea del trabajo en equipo también, ¿no? Claro. De cuán importante es el laburo en equipo, ¿no? Que si vamos a hacer una ficción y alguien tenía que traer un traje de no sé qué porque había que representar a alguien, y si ese traje no está, no se puede filmar, ¿no? Claro, el compromiso, digamos, el compromiso de cada parte, de cada parte, ¿no? El que hace cámara tiene que estar para hacer cámara y tiene que estar en el momento que se decidió, y si hay que ir a filmar una entrevista a fulano, a un personaje del barrio, que queremos recuperar la historia del barrio, hay que hablar previamente con ese compañero y pedirle la entrevista y avisarle que vamos a ir, y todo ese es el trabajo que los chicos aprenden a hacer. Los chicos y los grandes, porque ahora estamos haciendo una experiencia estos últimos años súper interesante con adultos mayores, con el PAMI, con adultos del PAMI de Zona Sur, de Florencio Varela, de Berazategui, de Quilmes, eso es con el PAMI Quilmes, y una experiencia alucinante con adultos mayores, gente más de 65 años, que también se incluyeron en el espacio de los talleres de cine y empezaron a hacer sus primeras producciones, una experiencia que nos está trayendo mucha alegría, porque es súper gratificante ver la pila que tienen los adultos mayores, y la cantidad de historias que tienen para contar y cómo los mata la historia del cine porque tienen un acceso mayor por su experiencia de vida, entonces tienen un acercamiento mayor al cine y están recontraentusiasmados y es un placer verlos trabajar y las producciones que han hecho, estas primeras producciones de trabajo son alucinantes. Cuando vos decías lo de los adultos mayores, me parece que justamente lo que hacen es recuperar un poco aquellos sujetos que se pierden un poco en ese mundo del cine porque lo tenemos muy familiarizado con el cine yankee o las superproducciones con supercámaras y supercosas ultra inalcanzables y recuperar eso, dársela a sujetos que no tienen mucha voz y voto en la sociedad, me parece que es una propuesta bastante copada. Tiene que ver con eso, nosotros hablamos de esto ante este contexto de la ley de servicio de comunicación audiovisual y de los espacios que la ley va a favorecer en cuanto a los medios audiovisuales de mayor difusión, creemos que la producción de esos contenidos para que se puedan ver en esos nuevos espacios tiene que ser una producción hecha en el barrio y con la comunidad, que sea el mismo barrio el que cuente su historia. Nunca es lo mismo si va una productora de estudiantes de cine o gente que estudió cine o que estudió medios a trabajar, que está bien y eso está bien que se haga, pero es una forma de trabajo, pero también está bueno esto de producir desde las propias comunidades, porque es distinto el mensaje cuando lo produce el otro. Es la visión justamente de aquella persona que está ahí en el lugar porque como decías puede venir alguien de afuera que quizás tiene todas las buenas intenciones pero el punto de vista es otro. Nunca es lo mismo, eso nos pasó en Ciudad Oculta, que ahí se está haciendo el taller en Ciudad Oculta en un centro comunitario que se llama Cosechando Sueños desde hace más de dos años y una cosa es ir a Ciudad Oculta, ahí se filmó El Elefante Blanco en la película de Trapero, una cosa es ir y creer que uno conoce lo que pasa en Ciudad Oculta porque fuiste 10 veces o 15 veces con un productor, un guionista y conocer la historia y querés escribir la historia de Ciudad Oculta y distinto es si la cuentan los vecinos de Ciudad Oculta. Nunca es lo mismo, contada por el vecino de Ciudad Oculta, por ese pibe, ese joven o quien sea o el adulto que vive en el barrio, la historia nunca es la misma. Sí, incluso estaba pensando en esa recuperación de la historia de uno, de uno de dónde viene, sea un chico de Ciudad Oculta o sea también de Virrey del Pino donde trabajaron o también estos señores de allá de Zona Sur, recuperar un poco sus raíces, de dónde vienen, dónde están insertos, cómo vivieron su vida y toda esta experiencia también los lleva a una investigación y a conocerse ellos. Totalmente, bueno ahí hay ese es un componente súper interesante que tiene que ver con lo histórico, con la recuperación del histórico que está relacionado a la identidad, al proceso de identidad de cada uno de ellos como sujetos y de sus propias comunidades. Hay muchos trabajos que se han hecho en Cine Movimiento donde la gente en los talleres usó el taller de cine para recuperar la historia de su propio barrio y ahí hay un proceso y ahí hay un proceso de mirarse a uno mismo como sujeto y como comunidad de mirarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos y que ese quiénes somos sea una construcción nuestra y no que nos digan quiénes somos desde afuera. Eduardo Galeano el escritor uruguayo dice hemos sido entrenados para vernos con ojos extranjeros y hay mucho de eso y nuestro laburo tiene que ver con siempre decimos que laburamos para vernos a nosotros mismos y que nuestra gente que trabaja en nuestros talleres se pueda ver a sí misma tiene que ver con eso. Es muy interesante esta parte porque también quizás los ancianos con los que trabajan las personas me resulta raro decirles a los ancianos adultos mayores adultos mayores exactamente esa es la palabra por ahí sí pero los chicos por ahí que son chicos chicos ¿no? Sí. Quizás nacieron y no tienen conciencia de por qué están ahí cuál es la situación que quizás no es culpa de ellos ¿no? viene de otra generación ¿por qué nacieron ahí? ¿por qué su vida pasa en ese barrio tan carenciado con tantos problemas y con tantos flagelos que viven día a día ¿no? Sí, bueno hay dos trabajos interesantes para ver digo ahí en de los cortometrajes uno se llama Deconstruyendo el hospitalito que es ese trabajo en Ciudad Oculta que los pibes cuentan la historia del elefante blanco había un grupo de pibes que vivía en el barrio más pibes de otros barrios incluso algunos de Matanza hicieron ese video y empezaron a entrevistar a los vecinos sobre qué pasó con el hospital por qué quedó así sin construir digamos cosa que los chicos que vivían en el barrio nunca se lo habían preguntado y no lo sabían y salieron a entrevistar a la gente del barrio a preguntar eso y hay otro trabajo muy lindo en esto de lo histórico y de la recuperación histórica en la comunidad que se llama Mi Pueblo Mi Casa y el Yerbal que se filmó en Oberá Misiones y lo hicieron los pibes ahí del barrio Sargento Cabral cerquita de Oberá y es la recuperación ahí también de cómo se empezó a poblar el barrio y es alucinante van los chicos a entrevistar a los antiguos pobladores y empiezan a preguntar y hacen como la recuperación de cómo es su barrio y eso es una experiencia re interesante desde esto que decimos un ratito de lo subjetivo de cómo los posicionan a los chicos de un lugar de identidad de decir nosotros somos esto nacimos acá esta es nuestra historia de acá venimos y que esa historia la puedan contar digo está esto de la transmisión oral también de los adultos más grandes contándose a los más chicos las historias que hay traiciones totalmente y es recuperar un poquito de eso incluso lo transforma a futuro a partir de de un proyecto de cine los hace verse por qué o sea les hace preguntarse muchas cosas de su origen y de ahí los posiciona totalmente diferente hacia el futuro totalmente sea su vida de ahí en más así es bueno vamos a escuchar ahora un poquito de música después seguimos con la charla vamos a ver más dónde estuvieron trabajando la gente de cine movimiento cuáles fueron los proyectos que ahí ya estuvimos hablando algunos que estuvieron bastante interesantes así que escuchamos un poquito de música y volvemos con más de las vueltas las vueltas de la radio democratizar la palabra para democratizar la sociedad seguimos acá con Alejo García integrante de cine movimiento que nos comentaba un poco bueno cómo era en estas intervenciones que hacían con los chicos y queríamos charlar ahora un poco de los proyectos que se estuvieron haciendo porque fuera del aire comentábamos el del hombre látigo que está subido al facebook de los chicos que cine en movimiento contado por los chicos armado era espectacular sí ese bueno es un cortometraje que se filmó creo que en el 2005 2006 y lo hicieron los pibes ahí de la paloma es una experiencia súper linda porque es un corto en animación y a partir de un relato urbano donde los chicos acercan una historia y después se pusieron a hacer la maqueta con los muñecos y eso se hace mediante el programa de stop motion y para los chicos es alucinante ver como ese proceso de ir moviendo los muñequitos y tomando la imagen y moviendo los muñequitos y después adquiere esto de la velocidad y demás es como magia y para los chicos es alucinante lo cual es un trabajo porque a veces los chicos ponen los muñecos y después se cuelgan agarran los muñecos y se ponen a jugar y hay que volver a ubicarlo en el mismo lugar que estaba porque si no se sale de escena y bueno esto que es una experiencia súper linda el hombre látigo es como un clásico de cine en movimiento nosotros ahora tenemos el otro día contábamos más de 120 cortometrajes hechos en una cantidad enorme en estos últimos estos primeros y 10 años de trabajo y bueno digo es uno de los clásicos de siempre donde a todos los lugares donde vamos solemos pasarlo es un corto que tiene un premio en un festival de cortometrajes en la ciudad de Buenos Aires y bueno nos ha traído un montón de alegría pero digo ese es uno de tantos trabajos en esto de la cantidad de cortos nosotros tuvimos la suerte como el dispositivo de cine se monta en el barrio durante 4 o 5 meses en la organización social y trabajamos ese tiempo de ese trabajo de 4 o 5 meses que en realidad es una vez por semana durante 3 horas así funciona el taller de cine es una vez por semana 3 horas suelen terminarse después de eso o producirse entre 3 y 4 cortometrajes y entonces en cada espacio que vamos nosotros estuvimos trabajando en muchos lugares del conurbano en Quilme en Florencio Varela en La Matanza en Merlo en Delviso bueno acá en Aedo en muchos lugares y en algunas provincias del interior y entonces lo que nosotros decimos es que a partir de ese trabajo que se hizo durante todo este tiempo tenemos como una biografía visual de lo que pasó en los últimos 10 años y vista desde los chicos en ese caso en el caso porque sobre todo el primer tramo de trabajo sin el movimiento estaba muy relacionado al trabajo con chicos y con jóvenes y en los últimos 4 años 3 o 4 años empezamos a trabajar con adultos con mujeres trabajamos con compañeras mujeres en situación de prostitución de la organización de mujeres por los derechos humanos de capital con mujeres víctimas de violencia junto al movimiento ecuménico por los derechos humanos y ahora con esta experiencia de adultos mayores hay una serie de experiencias y nuestro sueño es ir por más lo que a nosotros nos gustaría es que en cada organización comunitaria se pueda trabajar esto de producir el contenido audiovisual desde el propio barrio que el propio barrio tenga las herramientas como existen las radios comunitarias y como hay radios comunitarias en algunos lugares no sabemos oído a radios comunitarias que están adentro de los barrios con las condiciones que se pueden y que son alucinantes en cuanto a procesos de comunicación dentro del propio barrio digo también creemos que es posible generar espacio de producción audiovisual adentro de los barrios y ese es nuestro sueño y nuestro sueño es ir generando sembrando esa semilla para que las organizaciones se animen a producir y si después pasa algo en el barrio puedan tener las herramientas para salir y filmar y contar esa historia desde yo mismo y no que la cuente el noticiero ¿no? Alejo vos sabés que una de las de las cosas que siempre a mí más me llama la atención de todo este tipo de trabajos de cine popular de cine que toma otros sujetos a la hora de construir los mensajes es como a veces la capacidad que tiene el discurso audiovisual de construir sentido ¿cómo cómo ves vos el hecho de a ver en cierta forma cómo estamos educados audiovisualmente nosotros digo es fácil que me acuerdo de alguien hablando diciendo una vez que fue a hacer una experiencia de un taller de cine en un barrio y que el primer intento de los pibes era como el de reproducir en esa época era la serie esta al puntero y como que ellos reproducían esa misma estética digo ¿no? ¿cómo esto les pasa a ustedes? estamos muy impregnados de una estética ¿con qué se encuentran desde el punto de vista del lenguaje? cuando empiezan a laburar totalmente ¿no? y nosotros ahí hablamos de descolonizar el encuadre ¿no? de este proceso de descolonización ¿no? de cómo es importante empezar a mirar esto de cómo se están produciendo estos materiales audiovisuales y pensarlos de otro lugar ¿no? y bueno ahí pasa eso digamos nosotros eso es lo que más trabajan los compañeros formados en el tema del cine ¿no? porque digamos ahí en Cine y Movimiento esto que les contaba al principio hay compañeros formados en el cine compañeros formados en el ámbito de lo social del campo social ¿no? que son los que laburan más lo grupal porque dentro del espacio del taller hay que trabajar mucho lo grupal esto de qué mensaje contar y los compañeros formados en el tema del cine el desafío es un poco ese de que ese grupo pueda contar eso desde su propio lenguaje digamos no de que sea de una estética que sea traída a otro lado o que sea la estética que tienen de la televisión o de ver las películas que son estas películas los tanques que trae el imperio y que los pibes a veces consumen eso ¿no? y de que puedan producir con una estética diferente por eso hablamos de descolonizar el encuadre ¿no? de que el encuadre es otro digamos que el encuadre es el que tienen ellos mismos y construir con sus propias estéticas ¿no? tiene que ver con eso es un trabajo bastante difícil a mí me hace acordar que bueno nosotros por la cátedra que estamos haciendo de comunicación comunitaria en la universidad estamos trabajando yo particularmente en una organización que se llama Músicos Solidarios y estamos yendo todos los lunes y lo que pasaba era bueno antes de de hacer el taller este de canto y de música que hacía la gente de la organización había una chica que les leía un cuento y que bueno el lunes pasado justamente se trataba de héroes y después de leer todo el cuento los chicos la chica le preguntaba bueno y que son para ustedes los héroes y ellos bueno y los héroes son los que tienen espadas armas los que tienen traje los que tienen botas los que se visten de verde llegaron a decir como que tienen eso muy impregnado y tratar de mostrarles digamos otro mensaje otra construcción de la imagen del héroe que se podía hacer es como es una tarea bastante difícil es un trabajo enorme y y por eso nosotros apostamos mucho al trabajo grupal que en cine en movimiento se le da mucha bola al trabajo grupal que si tenemos que contar algo discutir mucho entre todos qué historia se quiere contar cuál es el mensaje que se quiere transmitir porque lo que queremos es que después cuando se termina el corto la gente se apropie del corto y diga este es el corto que nosotros hicimos y cuando vamos a una presentación en la universidad en un festival o cuando les entrevistan de algún medio de comunicación y demás puedan defender eso y decir nosotros hicimos este trabajo por esto por esto y por esto y elegimos esta música por esto por esto y por esto creo que lo interesante de todo esto es recuperar un poco un concepto de arte nosotros tenemos muy metido el concepto de arte occidental que es la obra que está para ser mirada que la crea un artista genial y que no tiene nada que ver con nosotros me parece que es un poco recuperar lo que es ahora de arte que en definitiva el cine es un arte lo que nos puede decir sobre nosotros mismos también y la importancia de la producción colectiva en esto yo tengo dos de mis hermanos son egresados de la escuela de cine y estos compañeros que trabajan con nosotros y ellos podían haber estado siguiendo haciendo películas de hecho habían hecho algunas películas algunos documentales y podían haber seguido esa carrera de ser directores de cine y estar diciendo a los demás que es lo que hay que hacer y ir a los siempre joden los compañeros con eso de ir a los lunch en los festivales y toda esa onda y la alfombra roja del director y todo eso y nosotros no creemos en eso no creemos en esta idea de que se produce desde lo colectivo creemos que el único héroe válido es el héroe colectivo y creemos en eso y que la producción sea hecha por la comunidad y nosotros el único mérito que tenemos como organización es generar el espacio para que eso que tiene que acontecer acontezca de que cada barrio generar espacio para que se diga eso que no se ha dicho hasta ahora y que los pibes o los grandes o los adultos se puedan animar a hacerlo ese es nuestro único mérito claro y que además digo perdón mi pregunta iba a qué hay después del corto se finaliza están esos 4 o 5 meses en el que se termina se hace un proyecto audiovisual se concreta se lleva se presenta en algún lado o no van a festival qué hay después o sea vuelven como como cine movimiento al barrio y ver si produjo algún cambio o todavía están en una etapa lo más interesante de eso es ese proceso nosotros decimos que hay como dos momentos un momento que es el de preproducción producción y hasta que se hace el cortometraje y después arranca todo un segundo momento que tiene que ver con la difusión pública de esos trabajos y nosotros si bien el taller termina cuando se termina de producir el cortometraje después acompañamos a las organizaciones por siempre en la difusión por siempre significa de poder ir a todos los espacios posibles y promover todos los espacios posibles para que eso que se hizo en el barrio se comunique entonces capaz que terminamos el taller hace dos años en un espacio cualquiera y seguimos teniendo contacto con esa organización siempre en base a que vamos hoy a la universidad tal dentro de un mes están participando en un festival o los están entrevistando para un medio de comunicación digamos el contacto con la organización sigue siempre no quizá con la frecuencia del momento que se produce porque nosotros no podríamos estar en todos los espacios donde fuimos abriendo porque no nos da la vida para eso y porque aparte el convenio y el contrato el acuerdo que hacemos con los compañeros en las organizaciones es ese nosotros venimos vamos a trabajar este tiempo vamos a capacitarnos en este tiempo y después la idea es que ustedes puedan continuar y que nosotros los vamos a seguir acompañando en ir a estos espacios y compartiendo espacios con otros talleres que comienzan a los que convocamos a los que ya pasaron a que vengan a contar la experiencia el vínculo sigue siempre en todos los espacios que hemos estado el vínculo sigue vivo si digamos no solo llevar o esto es por lo menos lo que pensaba yo no solo llevar un saber que aprendan a utilizar una técnica o que cuenten algo sino demostrarles que este es un derecho a comunicarse que ustedes tienen y que lo tienen que usar siempre claro abrir un espacio donde antes no había nada plantar una semilla como decías totalmente aparte es un espacio de encuentro un espacio de encuentro con el otro lo más valioso que nosotros creemos que tiene este trabajo que hacemos para nosotros mismos también es eso que nosotros siempre decimos podemos volver a todos esos barrios y nos esperan con un abrazo y hay mucho de eso de la construcción de lo solidario en eso del compromiso con el otro tiene mucho que ver con eso con el que el paso del taller no solamente sea la capacitación técnica de que la gente pueda participar en eso sino que vivan una experiencia diferente desde el humano de donde podemos compartir nuestra historia esto de pensar de donde venimos discutir determinadas cosas y conocernos como compañeros digo hay mucho mucho de eso también totalmente Alejo para ir cerrando van a estar realizando alguna exposición o alguna actividad pronto donde están realizando los talleres bueno ahora este último trabajo este último tiempo digo estamos haciendo varios talleres estamos con la experiencia del PAMI de Quilmes que es esta experiencia con adultos mayores hay otro taller ahí que se está haciendo con veteranos de la guerra de Malvinas que es una experiencia también súper interesante una historia bastante hay algunos cortos que están en proceso de edición que bueno ya estaremos haciendo el estreno de eso pero que van a dar que hablar compañeros que estuvieron en Malvinas y cuentan la historia hoy después de 30 años que es lo que le sigue pasando con eso a partir de contarlo de su propia mirada estamos ahí en Ciudad Oculta en Mataderos trabajando con los chicos de Cosechando Sueños hay dos talleres uno en San Francisco Solano y otro acá en La Paloma que es en Partido de la Matanza donde hay cuatro organizaciones de pibes que van a La Paloma y están haciendo el taller ahí también eso junto al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y hay otra experiencia que se está haciendo en un CESAC ahí en Ciudad de Buenos Aires los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires que es el CESAC de Baperón en Lugano donde los agentes de salud también se apropian de la herramienta y están contando cómo es esto de trabajar en salud cómo es ser trabajadores de la salud o entrevistan a la gente del barrio para preguntarles qué es lo que la gente considera que es la salud y apropiándose de la herramienta que es una experiencia también súper interesante así que estamos con el trabajo en todos esos talleres la idea es para fin de año ver si llegamos a armar una muestra de todos esos trabajos pero bueno estamos con eso hace dos semanas volvieron dos compañeros de estar en Colombia 15 días en dos festivales en Colombia en el festival Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar y en Medellín y bueno estamos con eso hace poquito también estuvimos en Bolivia tenemos además una red de organizaciones esto es interesante también que hay una red de organizaciones a nivel latinoamericano que ya nos empezamos a contactar y entonces todos los años estamos teniendo encuentros intentando crear esto del cine comunitario como una matriz de pensamiento y de hacer ese cine y está en su momento de crecimiento pero digo con muchas experiencias territoriales a nivel latinoamericano que es re interesante también bien así que mucho trabajo y muchas victorias también para la gente de cine en movimiento así que muchísimas gracias Alejo por haber venido gracias a ustedes por la invitación y gracias a la radio por siempre no por favor así que vamos a estar ahí en comunicación para ver cuando a fin de año ver si hay algunas exposiciones y estar en contacto para seguir viendo cómo avanza todo esto muchas gracias vamos a escuchar Freeway 97